Mire, este año de trabajo, que es ya el año que vamos cerrando, hicimos un patrocinio de la universidad, hicimos un diplomado, a ver, nuestra hipótesis era que si la reflexión, el vínculo, si la reflexión cambia, si la reflexión es efectiva, es que cambia también la práctica del aula, es el hipótesis. Para eso, buscamos en la teoría qué resorte o la reflexión incide en el tipo de diálogo que la profesora tiene en el aula, y para eso hay que hacer un proceso de acompañamiento. Lo que hicimos con patrocinio de la Universidad de Santiago es elaborar un diplomado gratuito para las profesoras de la región metropolitana, de la zona rural de Caragüe, de la zona urbana de Aysén. También formamos un equipo de profesoras colaboradoras, con las cuales les ofrecimos de modo gratuito durante un año, un conjunto de sesiones para que ellas se autofilmen y puedan reflexionar la práctica con conceptos que opinamos de la teoría. Y luego, estamos en la etapa de cierre, estamos observando que, por ejemplo, aspectos como el diálogo ordenado y el mirar a los niños al rostro, es parte de los resultados positivos que tiene el hecho de que las profesoras, al pensar su práctica, dejan de pensar en el contenido que están transmitiendo y comienzan a mirar al actor con el cual están hablando. Y eso, que nos pasa a todos, es algo que los profesores van descontrando, que lo importante es, por ejemplo, mirar a los niños. Quisiera agregar algo. Usamos en este estudio una tecnología de seguimiento ocular, llamado EG-TRAG, que tiene la virtud, tecnología alemana, se usa mucho en neuromarketing, que tiene la virtud de poder pesquisar, escanear la mirada del actor, quien se pone el lente, a quien mira cuando habla. Entonces, usamos eso con etnografía de campo para ver si la mirada de las profesoras, al momento de la edad con los niños, qué comportamiento tiene, dónde mira la profesora. En la primera línea, hasta el diplomado, la mirada no era tan cercana a los niños, era más al material de la profesora, las manos, la pizarra, o material, diríamos, no instruccional. Ahora, al finalizar el proceso, vamos encontrando que la mirada de las profesoras tiende a ser más hacia el rostro de los niños. Lo que nos va indicando, pues, de que la reflexión, la conciencia del otro, favorece la mirada al otro. Perfecto. Ahora, en el caso del...